La, 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 la Procure en otros brazos sentir tu calor Intenté en otras bocas sentir tu sabor Me inventé en el bosque puesto calor tu piel Y yo se muy bien, no te olvidaré El amor es así, llega de repente y nos va haciendo confundir Te has grabado en mí, no sales de mi mente y siento que voy a morir ¡Samo, Samo! Con los recuerdos que quedaron de los dos Estarás sola, de repente irás a darte cuenta que no es hoy Olvida todo, sigue tu camino sin pensar que un día El amor de tu vida Cruza esa puerta, es como si todo fuera solo una ilusión No te desvuelta, da el sentimiento y ven detrás de otra pasión Y olvidar todo, prometo no llorar y no intentarte convencer Que un día yo te amé Procure en otros brazos sentir tu calor Intenté en otras bocas sentir tu sabor Me inventé en otros cuerpos tocando tu piel Y yo se muy bien, no te olvidaré El amor es así, llega de repente y nos va haciendo confundir Te has grabado en mí, no sales de mi mente y siento que voy a morir Un, dos, tres, vamos a morir Con los recuerdos que quedaron de los dos Estarás sola, te arrepentirás al darte cuenta que no es hoy Olvida todo, sigue tu camino sin pensar que un día El amor de tu vida Cruza esa puerta, es como si todo fuera solo una ilusión No te desvuelta, mata el sentimiento y ven detrás de otra pasión Olvida todo, prometo no llorar y no intentarte convencer Que un día yo te amé No te desvuelta, mata el sentimiento y ven detrás de otra pasión Olvida todo, prometo no llorar y no intentarte convencer Que un día yo te amé